Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a su jornada de empleabilidad julio 2023. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Comentarles que esta actividad y las que estaremos realizando a lo largo de esta semana y la próxima semana se realizan en el marco de nuestro 87 aniversario y es un placer que nos acompañen en esta gran celebración. Comentarles que este espacio está siendo grabado y lo estaremos compartiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. También queremos solicitarles muy amablemente que por favor mantengan sus cámaras apagadas y micrófonos silenciados. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que el día de hoy estamos en la segunda actividad de esta jornada de empleabilidad. El día de hoy tenemos este espacio en el cual tenemos una invitada muy especial. El día de mañana también tendremos otro evento a las seis de la tarde, Mensis y Chat GTP para la búsqueda de trabajo. Y el día jueves estaremos cerrando con el espacio Aprovecha el Poder del Intim, estrategias ganadoras ganadoras para impulsar tu búsqueda de empleo. Esperamos que nos puedan acompañar. Si no se han inscrito en estos espacios, en el chat les estamos compartiendo también el enlace de inscripción para que puedan reservar su cumple. Comentarles que esta noche estaremos o más bien se estará desarrollando la charla denominada el trabajo de buscar trabajo. Consideraciones claves para lograr. Previo a presentarles a nuestra invitada especial, queremos indicarles que si tienen alguna consultita conforme va avanzando la exposición de nuestra invitada especial, ustedes pueden compartirnos sus preguntas en el chat y nosotros vamos a estarlas compartiendo con nuestra invitada especial. O bien, si desean participar, pueden ir a la partecita de reacciones, levantar su manita y nosotros con mucho gusto podemos habilitarles el micrófono. Será un gusto que también nos puedan acompañar manteniendo una dinámica de bastante interacción. Eso nos gusta muchísimo. Pues bueno, les voy a presentar a nuestra invitada especial de esta noche. Ella es Alice Vega Granados. Alice es profesional de talento humano con más de 12 años de experiencia en empresas multinacionales. Ocupó el cargo de gerente regional de recursos humanos para cinco países de Centroamérica. Su último puesto fue Talent Business Partner en Cinde y actualmente brinda consultorías, empresas y grupos en temas relacionados con empleabilidad, recursos humanos y estrategias de reclutamiento. Dentro de los proyectos más importantes en los cuales ella ha participado, fue liderando el proceso de intermediación laboral de Talent Up, una iniciativa del programa Empleate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la cual participaron más de 6 mil personas beneficiarias y más de 80 empresas. Durante el último año, lideró grupos de trabajo de recursos humanos y talento de distintos sectores del país. Actualmente, también es mentora de Mensis. Con ustedes, Alice Vega Granados. Alice, qué gusto poder contar con tu grata compañía esta noche. ¿Tenés el micrófono silenciado? Vamos a ver. Tal vez es el audífono. Ajá. Ahí me... Sí, ahí te estamos escuchando muy bien. Listo. Es ahí que hay un problemilla con el audífono. Cualquier cosa, nada más me hacen alguna seña para volverlo a conectar. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Evo y al equipo por nuevamente invitarme a ser parte de estas sesiones de empleabilidad. Realmente es algo que me motiva. Es algo que definitivamente no lo veo como un trabajo porque lo disfruto muchísimo y, bueno, súper contenta de poder compartirles un poquito de todo esto que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera profesional. Y, bueno, les comentaba que hoy esperaría que fuera una sesión pues bastante dinámica ya que es para ustedes. He preparado un material. Sin embargo, pues, me gustaría pues ir ahí aclarando de una vez las dudas, las preguntas que tengan o incluso si quieren comentar. Si se sienten identificados también pues ahí que hay alguna alguna seña porque, bueno, creo que todos en algún momento hemos pasado por situaciones muy parecidas o algunos pues están en ese proceso de salir al mercado y les serviría bastante poder saber y escuchar de las experiencias por las que otras personas ya han pasado. Entonces, entonces, nada más hay algo como la salvedad de que ojalá pues sea una charla un ratito bastante dinámico y participativo. Voy a compartirles la pantalla para dar inicio y ver un poquito los los temas que hemos preparado para esta tarde. Mi aviso, si ya se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Perfectamente. Listo. Bueno, primero contarles que, bueno, de todo lo que U comentó a este momento, este año, pues, tuve el gran placer de poder fundar mi propia empresa. Se llama Talent Builders. Y, bueno, somos partners junto con Mensis. Hemos ido creciendo de la mano y Mensis, pues, ha sido un gran aliado en este proceso con el enfoque que le hemos querido dar tanto a personas, fundaciones, academias y empresas. Y, bueno, así que hago la mención para que vean un poquito más ahí el contexto de dónde venimos. El tema se llama el trabajo de buscar trabajo y las consideraciones claves que debemos de tener para conseguirlo. Primeramente, queremos ver sobre la introducción, ¿verdad? De temas de talento, ¿verdad? ¿Qué es el talento para nosotros? Y en qué contextos en el que estamos. ¿Cómo podemos ir manejando el contexto o el camino hacia la ampliabilidad? ¿Cómo han ido evolucionando esos procesos? Que no es lo mismo de como tal vez algún familiar de nuestros papás o incluso nosotros mismos hace nada pensábamos que debíamos prepararnos para buscar trabajo. Todo eso ha ido evolucionando bastante y sería importante comentarles un poco sobre esos cambios. Vamos a ver algunos tips sobre cómo crear tu estrategia, mencionar algunas plataformas de busca de empleo que es importante considerar y al final también puedes aclarar cualquier pregunta que se haya quedado en el camino. Bueno, vamos a iniciar. A mí me gusta mucho explicar esta imagen teniendo como punto central nosotros como personas, todos nacemos con un talento. Algunos pueden decir que lo tienen oculto o están en camino a descubrirlo, pero sin duda alguna todos nacemos con un talento y en este camino de lo que le llamamos empleabilidad, pues vamos a ir desarrollando diferentes habilidades. Hemos escuchado muchísimo el cómo preparar ahora todo el tema de habilidades blandas, que de blandas pues no tiene mucho, porque en realidad son todas esas experiencias. Yo así les digo a los chicos en las mentorías que son esas chichotas, esos sollones que nos llevamos en el día a día y que nos hacen madurar y es la que nos mantiene o la que nos va a tener como nos va a sostener por más tiempo en los roles. De trabajo que nosotros vayamos a ubicarnos en las empresas, entonces las habilidades blandas en realidad también se llaman como habilidades para la vida, porque no podemos simplemente separar el hecho de que una persona ejerce un puesto a nivel profesional, sino que somos seres integrales y todas esas experiencias de vida o de trabajo, pues nos hacen las personas que somos actualmente nos modelan el carácter, nos ayuda a aprender a cómo controlar las emociones y todo esto es parte de lo que las empresas actualmente van a medir. Y muchas veces son punto decisivo para seleccionar a una persona dentro de un mar de talento donde todos tienen exactamente los mismos títulos o los mismos estudios, las mismas habilidades técnicas que ya vamos a ver. Aquí me gusta mencionar, por ejemplo, un artículo que estuve leyendo sobre, por ejemplo, los procesos de selección que hacen en Harvard. Muchas veces ni siquiera se detienen a leer específicamente sobre todos los atestados y todos los logros que esas personas han ido acumulando a lo largo del tiempo, porque saben que todos son extraordinarios en esa parte, pero le ponen muchísima atención a la historia de vida a las personas. Cuáles son sus expectativas, tanto personales como laborales o profesionales, porque eso, esa experiencia de vida es lo que muchas veces determina si una persona va a durar mucho tiempo o si realmente está lista para entrar a un camino, ya sea en este caso, pues para conseguir una carrera, una beca, una maestría, etcétera, o en un trabajo, por ejemplo, si la persona realmente se quiere quedar más tiempo en la empresa y construir una carrera. Entonces, ese tipo de cosas son como ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor el por qué es tan importante el seguir desarrollando todo este tema de habilidades blandas, que al final de cuentas, como les mencionaba, en la actualidad para las empresas son determinantes para poder realizar sus procesos de selección y comparar un perfil donde probablemente todos cumplen los mismos requisitos, pero sin embargo tienen una historia distinta. Entonces, hay que darle bastante importancia y hay que trabajar muchísimo en prepararnos en estas áreas de habilidades blandas. Los conocimientos técnicos están acá también al lado de todo lo que hablamos sobre talento y podemos llamarle conocimientos técnicos a todo lo que es la parte académica, a todos esos temas de interés, todas esas herramientas, todas esas certificaciones que en la actualidad también son indispensables para crear como esa cultura de aprendizaje continuo. Muchas veces nos topamos con candidatos que han cursado una carrera de hace muchísimos años y bueno, ustedes mismos saben el reto que hay en mantener actualizada una currícula o un plan de estudios en el cual el mercado es tan cambiante. Entonces, toda esta cultura de aprendizaje continuo y todas estas herramientas que ya sea por cuenta propia o porque la universidad o las mismas empresas nos facilitan para poder seguir actualizando nuestro perfil es sumamente importante y tiene un peso bastante relevante en el proceso de empleabilidad. Luego, como les decía, el tema de las expectativas, a veces pensamos que, y ahorita lo vamos a ver, que nos queremos enfocar mucho en qué es lo que me van a preguntar o cómo hago para quedarle bien a la empresa o qué es lo que quieren escuchar, pero muchas veces no hacemos como esa introspección para nosotros decidir y estar súper alineados en cuál es mi balance, qué es lo que yo realmente quiero lograr en un proceso de empleabilidad. Quiero poder obtener, no sé, por ejemplo, un horario flexible que me permita compartir con mi familia. Quiero, no sé, ojalá tener el beneficio de una modalidad híbrida en la cual no me tengo que desgastar tanto en el fraslado, ya sea por mi cuenta propia o si la empresa me facilita algún medio para poderme mover. Todas esas consideraciones son parte de esas expectativas que nosotros tenemos que tener claras, porque muchas veces nos esperamos hasta que llegue la llamada de algún reclutador y nos empiezan a hacer preguntas que ni siquiera hemos pensado la respuesta. A mí, por ejemplo, en las consultorías o en las mentorías, muchas veces me dicen ¿qué respondo con respecto al salario? Como si eso fuera, verdad, todo un tema ahí que no se me debe conversar. No, a veces no hay gran ciencia en la respuesta sobre, por ejemplo, cuál es tu expectativa salarial, puesto que usted es quien sabe en este momento, bueno, y considerando que probablemente ya haya tenido una experiencia previa, ¿cuál es ese presupuesto y cuánto es lo menos a lo que usted se puede ajustar para realmente sentirse satisfecho y disfrutar de este proceso en una empresa? Obviamente, si es la primera vez, pues hay que darle un poquito más de cabeza en cuánto está el mercado, a qué posición estoy aplicando, cómo están mis habilidades técnicas, cuál es esa propuesta de valor que yo llevo a la empresa o ese diferenciador que me va a hacer tal vez poder negociar un poquito más de salario, etc. Entonces, son preguntas, de nuevo, que tenemos que pensarlas y hacérmelas nosotros mismos antes de estar ya en un proceso donde nos pueden comer los nervios, donde a veces si respondemos mal a la primera, pues puede que ni siquiera continuemos con el resto de las preguntas. Entonces, sí es importante tomar ese ratito para nosotros hacer esa lista de realmente cuáles son mis expectativas. A veces también piensan que las respuestas son las que lo descalifican a uno, pero muchas veces, y también lo digo por experiencia propia, cuando me ha tocado hacer entrevistas, lo que uno nota es un nivel de inseguridad bastante alto de la persona. Entonces, si en este momento, en un proceso de entrevista uno a uno, la persona se pone tan nerviosa que ni siquiera tiene preparado una respuesta o ha pensado una respuesta, ¿cómo será atendiendo al cliente? O ¿cómo será cuando le toque hacer una presentación? O cuando uno lo mande a hablar con personas en otro departamento. Entonces, todas esas cosas se evalúan detrás de escena haciendo este tipo de preguntas. Entonces, es muy importante como consejo tener, y ahora lo vamos a ver, respuestas listas a preguntas incómodas. Incluso podemos buscar en internet y en diferentes opciones qué tipo de preguntas son las más comunes en entrevistas para que ustedes mismos vayan formulando este tipo de respuestas. Eso en relación a las expectativas. Y luego viene, por supuesto, el tema de la técnica. Tenemos que pensar que muchas veces no todos tienen el don de poder improvisar ante situaciones así como inesperadas, o en este caso cuando ni siquiera sabemos qué es lo que nos van a preguntar o qué nos irán a evaluar. Entonces, en esto es súper importante, y acá le voy a hacer el comercial a Memphis, por ejemplo, el buscar un mentor o buscar una persona experta en estos temas, o por ejemplo, que sea afín a la profesión también en la cual yo me quiero desarrollar, para que le comenten o ustedes le hagan preguntas sobre cómo es el día a día en ese trabajo, qué es lo que se espera de una persona, cuáles son esas habilidades blandas que debo tener de acuerdo a la profesión, y ya cuando esté ejerciendo esa profesión. Entonces, acá la parte de la técnica incluye la preparación, el acompañamiento, y es tal cual como cuando uno va a un examen y no se ha preparado para nada. Da igual cuánto tiempo nos vayan a dar, porque va a ser eterno, viendo a ver qué respondemos con algo para lo cual no estamos listos. En cambio, cuando nos quemamos las pestañas y duramos una noche entera repasando y venimos estudiando desde hace tiempo, eso va a tener mejores resultados, porque nos va a generar más confianza. Y estamos casi que, tráiganme en este examen para completarlo, si en 15 o 20 minutos uno está apuntando cosas claves y demás para que no se le olviden, porque sabe que está listo para enfrentar ese momento. Es exactamente lo mismo en el proceso de búsqueda de trabajo. Entonces, en esta parte, la preparación y la técnica, así sea bueno o no, improvisando, es súper importante la preparación previa. Y bueno, cada una de estas fichas del rompecabezas, como las vemos acá, nos van a llevar al camino de la ampliabilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces empezamos de atrás para adelante. Decimos, bueno, ya estoy terminando mi carrera o ya siento que mi ciclo en esta empresa ha terminado y voy a empezar a aplicar a todo lo que vea. Yo voy a empezar a aplicar. Y esperamos, ¿verdad?, que se dé una oportunidad cuando ni siquiera hemos hecho una introducción sobre estos retros temas. Entonces, al final, nos exponemos y quedamos muy vulnerables porque empezamos a ver todos estos correos de gracias, pero en este momento no vamos a continuar con su proceso o a veces ese silencio incómodo de ni siquiera sabemos si nos están considerando o no. O simplemente no vemos el resultado de todo ese esfuerzo que se está haciendo en aplicar y buscar una opción de trabajo en una empresa. Entonces, acá la recomendación es no empecemos de atrás para adelante. Primero hagamos todo este autoanálisis de conocernos, de entender cuáles son nuestras áreas fuertes, qué tengo que mejorar. Por ejemplo, eso es una pregunta muy común en las entrevistas que a veces les hacemos, incluso a los profesionales. Si a usted se le diera la oportunidad el día de hoy, ¿en qué áreas considera que todavía se debe trabajar? O en qué área necesita más acompañamiento. Entonces, el ser conscientes de que todavía necesitamos aprender y mejorar en ciertas áreas es muy importante porque, de nuevo, el tono con el que se dicen las cosas, pues va a ayudarnos muchísimo. ¿Qué es si, por otro lado, no tenemos ni siquiera una respuesta para ese tipo de preguntas? Entonces, ya saben, muy importante poder considerar todas estas opciones antes de lanzarnos o salir al mercado laboral a buscar alguna posición. Y esto nos lleva a algo que nadie nos dijo, y es que buscar trabajo es un trabajo. Entonces, si no existe un plan, si no hay una preparación, esto va a ser todavía mucho más doloroso, como muchas veces le decimos. ¿Por qué? Porque no vamos a saber por dónde empezar, no sabemos el contexto de las empresas, también, ¿verdad?, qué es lo que realmente están buscando o qué empresas hay en el país. Muchas veces yo les doy el ejemplo de que si actualmente los procesos fueran como antes, donde uno tenía que imprimir un montón de hojas e ir puerta por puerta dejando currículums, yo me imagino la cantidad o la fila inmensa que seguro habría en la Dos Pinos, o en Amazon o en Sites o en estas empresas donde todo el mundo, que todo el mundo conoce y ve ahí como en la publicidad de los buses y demás. Y ahí sería como una fila enorme esperando el turno. Entonces, actualmente es lo mismo, pero de forma virtual. ¿Para qué insistir o para qué ir a hacer un intento en una empresa donde todo el mundo está aplicando cuando podemos hacer una investigación y ver qué otro tipo de empresas se han ido estableciendo en el país, se han ido evolucionando y están ofreciendo diferentes alternativas? Yo siempre también les doy el ejemplo de que, por ejemplo, algunas empresas en la actualidad, aún y cuando su enfoque de negocio no está relacionado a tecnología, todas las empresas en este momento están trabajando en procesos de automatización, están trabajando en pro de hacer mejor las cosas, de hacerlas más rápido, de innovar sus procesos y empresas que uno no se puede imaginar contratan también muchísimos perfiles que tengan que ver con, por ejemplo, análisis de datos o con estos procesos de tecnología o desarrollo, etc. Entonces, a veces nos tenemos que dar la tarea de investigar un poquito más sobre este otro nicho de empresas, las cuales tal vez no son tan conocidas, pero que probablemente ofrecen algún tipo de estabilidad y beneficios tan competitivos como las empresas grandes y más conocidas que tenemos en el país. Entonces, ya que tenemos el tiempo, sea que usted esté en el escenario en el cual está desempleado o apenas va a iniciar la búsqueda de empleo, lo que tenemos a favor es el tiempo. El tiempo es que le podemos dedicar a hacer este tipo de investigación de empresas, a preparar y evaluar si realmente mis habilidades técnicas están bien, o por ejemplo, cuando leemos mucho las descripciones de puestos, lo cual deberíamos hacer, porque sé que muchas personas simplemente ven que tal empresa publicó un puesto e independientemente el nombre del puesto aplican porque les gusta la empresa. Pero si nos dedicamos, si le dedicamos un poco de tiempo a leer y analizar esa descripción de puesto, las empresas nos están hablando por medio de sus posteos o por medio de estas publicaciones que hacen. Ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuáles son las habilidades de mayor demanda, cuáles son los sistemas que son importantes para un puesto de trabajo. Van a venir, por ejemplo, me gusta cuando ponen habilidades preciadas o requeridas, ahí van a venir también como un tipo de información, atención al detalle, que son los sistemas que son importantes para un puesto de trabajo. Alice, te estamos perdiendo el audio, se te está escuchando muy, muy, muy bajito. ¿Ya volví? Sí, ya ahora sí, gracias. Sí, me salió como un mensajito de que no había conexión con el audio. Sí, ¿me escuchaste aún? Sí, correcto. Ok. Entonces, tenemos ese factor en común, ¿verdad? Del tiempo para poder analizar con detalle esa información que las empresas comparten todos los días, ya sea por los grupos de WhatsApp, en sus propias páginas, en LinkedIn o en cualquier fuente de empleo. Toda esa información está a disposición y deberíamos de tomarnos el tiempo para poderla estudiar y de eso hacer también un autoanálisis. Por ejemplo, si usted ve un puesto de trabajo y dice, mira, este me encantaría y este es el rol donde yo me veo trabajando muchísimo tiempo. Tal vez no cumplo con todos los requisitos porque ya de primera entrada piden cinco o seis años de experiencia, o sea, una persona un poco más senior. Pero si yo quiero llegar ahí en algún momento, entonces, pues, me pongo a analizar cuáles son esas habilidades, cuáles son esos sistemas, cuáles son todos esos otros requisitos que vienen en la descripción de puesto que eventualmente me va a ayudar a mí a diseñar mi propia carrera de aprendizaje continuo. Y ya no es tan necesario tampoco de esperar que la universidad me vaya a dar un curso sobre X o Y tema, porque ahora hay muchísima información gratuita, cursos y certificaciones que por fuera nosotros también podemos utilizar para complementar nuestra educación y nuestro conocimiento. Entonces, de nuevo, lo que nadie nos dijo es que esto realmente es un trabajo. Entonces, así como cualquier trabajo, hay que dedicarle tiempo, hay que ser súper responsables y muy consistentes si queremos lograr objetivos a corto plazo. Luego, quería comentarles, ¿verdad? Pero, ¿qué es todo este tema de empleabilidad? ¿Cómo es que te ha venido transformando todos estos procesos? Porque muchos me dicen, Aline, es que yo ni siquiera he empezado y ya yo oigo que tengo que saber sobre los ATS o que tengo que saber sobre Jobboards y otro montón de términos que en su momento, pues, uno piensa que lo único que ocupa es un buen currículum. Y además, si nos ponemos a buscar en Google o a buscar ahí personas, todo el mundo tiene criterios diferentes de cómo hacer un buen currículum. En esto, siempre ya mi filosofía de trabajo es el currículum ideal es con el que usted se siente identificado y en el que usted puede evidenciar todas estas piezas del rompecabezas que hemos venido hablando. Sus habilidades blandas, su experiencia comprobable, sus habilidades técnicas y mucho, por ejemplo, dependiendo del rol sobre su estilo de liderazgo, el cómo usted ha tenido ciertas experiencias, incluso con grupos de universidad, proyectos extras que usted ha realizado. Ese tipo de información, siempre y cuando sea traducido como un lenguaje que sea estándar y que tenga mucho de, por ejemplo, palabras claves, va a ser indispensable para que su perfil o su currículum tenga muchas coincidencias con todos estos sistemas modernos y toda esta tecnología que ahora se aplica en los procesos de reclutamiento. Así como para los candidatos es todo un tema aprender sobre estas nuevas tecnologías, para nosotros en Recursos Humanos y en Reclutamiento también ha sido todo un reto. Y no significa porque muchas veces hablamos mucho o escuchamos mucho sobre el tema del cambio y que ahora los cambios se están dando. Y sí, el cambio siempre es una constante. El tema acá es que actualmente el cambio se da más rápido. Entonces nosotros tenemos que descubrir la habilidad de cómo adaptarnos tan rápido como va el cambio porque si no, no vamos a ir al mismo ritmo en el que van las empresas. Entonces con esto lo que quiero decir es que para nosotros en este momento escuchamos sobre muchísima tecnología y muchas cosas en procesos de reclutamiento, pero muy probablemente cuando se hizo el cambio o cuando se dio la era del internet o en aquel entonces me recuerdo que se hablaba del cambio de milenio y todo eso, siempre han existido cambios que han impactado de una u otra forma el comportamiento o la manera en que nosotros debamos de enfrentar los procesos de reclutamiento. Actualmente es exactamente igual, lo tenemos que ver como todo un reto positivo porque esto también nos acelera muchísimo las oportunidades. Más sin embargo, tenemos que tener esa habilidad como el camaleón de podernos adaptar rápidamente a todos estos procesos. Y sé porque lo vi por ahí en la agenda que mañana o esta misma semana pues van a poder tener una charla donde les van a comentar un poco más de cómo usar a favor todos estos cambios en la tecnología y toda esta revolución que se está dando con la inteligencia artificial y con otras herramientas que definitivamente podemos verla como algo muy, muy positivo. Entonces es un poco sobre ese contexto de cambio y demás que tenemos, que no podemos ignorar porque al final de cuentas, como les decía, así como para los candidatos, es un reto para los de recursos humanos también. Entonces si escuchamos sobre algún tema y alguna evolución sobre este tipo de procesos, pues lo ideal es que le dediquemos también un poquito de tiempo e investiguemos cómo funcionan, por ejemplo, los ATS, qué son los algoritmos, a qué se refiere con palabras claves, niveles de coincidencia. Por ejemplo, en LinkedIn ustedes pueden buscar muchísima información de estadísticas sobre qué tipo de procesos o cómo las empresas manejan ciertos procesos y esa es información gratuita y pública. Eso no tienes que tener como algún perfil especial para poder tener acceso a ese tipo de información. Entonces es muy importante que nos adaptemos y que ante estos cambios pues nos mantengamos a la vanguardia también con todos estos procesos. ¿Hago una pausa en caso de que hasta el momento haya alguna consulta o alguien quiera hacer algún comentario? Sí, tenemos varias consultitas. Van enfocadas en diferentes líneas de lo que es el proceso de la entrevista, el proceso del currículum. Entonces, no sé si más bien quieres que las leamos o van en esa línea, ¿verdad? Que las leamos ahora más tardecito o si no te las puedo ir compartiendo. ¿Qué te parece? Bueno, justo iba a entrar como a la parte del currículum, pero creo que con la pregunta podemos dar la introducción a esta parte. Ok, tenemos varias entonces. Vamos a ver por acá. Soy egresado de una carrera que está sobresaturada. Por más que se tenga un excelente currículum, no es suficiente. Se ocupa que a uno le vean en acción, aparte de ayuda, patas que llaman y también networking. ¿Cómo destacar y sobresalir en una carrera que está saturada para conseguir un empleo? Bueno, a mí me gusta hacer un enfoque un poco diferente y disruptivo. Por ejemplo, ¿usted escogió esa carrera porque es lo que lo motiva o porque en algún momento eso fue lo que le aconsejaron y le dijeron que, mira, ahí van todos caminando, vaya usted detrás del pelotón. Porque eso, de fijo, le va a ayudar a posicionarse o le va a generar mayores oportunidades. Más que verlo como algo negativo, yo creo que estás en una etapa muy importante en donde puedes hacer un análisis y realmente es ahí donde usted se quiere ver. Bueno, tenemos una gran ventaja y es que con toda esta evolución de las habilidades de mayor demanda, las habilidades del futuro, etcétera, etcétera, en recursos humanos estamos viendo algo que se llama habilidades transversales. Y acá, por ejemplo, en la época de pandemia esto quedó súper confirmado. No sé si ustedes recuerdan de las diferentes iniciativas y noticias y demás que se dieron porque había muchos profesores o muchas personas de profesiones específicas que se quedaron sin trabajo porque la mayoría de las empresas pues tuvo que hacer ahí como un recorte o un ajuste de horas, etcétera. Entonces, muchos profesores que estaban por contratos de medio tiempo o menos, pues ahí se quedaron desempleados. Fue muy curioso el ver cómo podemos reutilizar de alguna manera, usando un término ahí como muy genérico, toda esa experiencia de vida y todas esas habilidades que han desarrollado en un área específica o en un sector. Las habilidades transversales son como las habilidades blandas, que ya dijimos que de blandas no hay nada, pero son tan fuertes y tienen tanto peso en nuestros perfiles que son las que nos van a ayudar a sostenernos o incluso a estar en un nuevo puesto el cual nunca hemos desempeñado. Por ejemplo, ¿qué habilidades transversales podemos encontrar en profesores? Pues la habilidad de hablar en público, el de poderse comunicar de manera asectiva, el tener prácticamente un servicio al cliente así a nivel profesional. Si fuese, por ejemplo, un profesor de escuela, imagínese, sus clientes son los papás. Si es un profesor de colegios, sus estudiantes muy demandantes también. Bien, entonces, ese tipo de habilidades, por ejemplo, son muy buscadas por las empresas para dar algún tipo de soporte a clientes en productos muy específicos. Otra habilidad es la de planeamiento o la de administración del tiempo. Una persona o un profesor tiene que ser sumamente estructurado y tiene que ir cumpliendo objetivos. Pues no, para nadie es un secreto que en las empresas actualmente todo es sumamente medible y siempre van muy enfocadas en resultados también. Entonces, ahí vamos viendo cómo todo eso hace cierto match y cómo lo que esa persona ha aprendido a lo largo de su vida o de su carrera, pues fácilmente se puede adaptar. Recuerden el camaleón y puede también aprender cosas nuevas. El leer, por ejemplo, de una persona la historia de que en el currículum pone he sacado tantas certificaciones o leí o publiqué sobre tal artículo, etcétera. Eso a mí me deja saber que es una persona autosuficiente, disciplinada, es una persona que requiere poca supervisión porque aún y sin que se lo pidan siempre está buscando una mejora continua. Entonces, volviendo a esta época tan difícil que vivimos durante pandemia, muchos profesores tuvieron la oportunidad de hacer lo que ahora se llama un risk killing o un upskilling, que es o mejorar las habilidades que tienen actualmente o aprender nuevas habilidades. Entonces, al compañero que nos comparte esta situación, yo le diría, podrías hacer como ese análisis de pensar si actualmente es ahí donde se quiere ver y de nuevo, ya sea por medio de una técnica, buscando acompañamiento y demás, tratas de traducir tu currículum para que realmente cuente tu historia y deje ver cuál es esa propuesta de valor que usted puede traer a una organización o a ese puesto de trabajo o bien si con todo lo que usted ha aprendido a lo largo del tiempo es el momento para buscar algo nuevo. Entonces, creo que es bastante, lo veo desde un enfoque muy positivista, pero bueno, es parte de la realidad y tengo ejemplos de casos de éxito donde las personas se han tomado el tiempito pues para reaprender, ¿verdad? Y eso realmente los ha llevado a un mejor, a tener un futuro mucho más estable y más que estable, más balanceado en términos de felicidad y si se sienten a gusto con lo que están haciendo. Excelente. No sé si querés, te leo otra o avanzamos, vos me decís. Adelante, puedes seguir. Ok, nos preguntan, ¿qué pasa cuando tienes mucha experiencia, por ejemplo, en un área en específica, pero te gustaría cambiar a otra área? ¿Cómo venderse y cómo manejar eso en un currículum? Bueno, acá el reto es que hacer un currículum no es fácil si realmente lo hacemos a conciencia. Normalmente nosotros empezamos planeando que en una o dos sesiones podemos hacer un currículum bien, bien robusto, pero la verdad es que muchas veces en los talleres quedamos casi que todas las sesiones algo le hacemos al currículum para poderlo alinear y dejarlo tal cual a nosotros nos parece que es el indicado. Y digo a nosotros porque para mí es importante involucrar a la persona en que realmente se sienta cómoda con la forma en que está reactado y lo que dice su currículum. Para esto podemos utilizar una técnica y acá en la pantalla les estoy mostrando algunos de los pasos que se utilizan, por ejemplo, en esos talleres de creación de currículum y de empleabilidad en general que damos en Mensis. Y es, por ejemplo, el hecho de investigar y analizar. Ese es el primer paso. Si te gusta un puesto específico, busque mucha información de diferentes empresas sobre cómo describen ese puesto de trabajo y haga ese análisis para que usted pueda determinar cómo, qué tan afín se siente usted identificado con ese puesto. Ese es el primer paso. Si usted ve que hay muchas habilidades transversales, habilidades blandas y demás con las que usted cumple, pero hay otras habilidades técnicas que todavía le hacen falta, entonces ya usted sabe que debería de trabajar o trazar esa ruta de aprendizaje para que eventualmente usted pueda ser un buen fit o un candidato ideal para ese tipo de roles. Entonces, lo principal es utilizar la información que está a disposición, hacer esa investigación, hacer ese análisis y de acuerdo a su experiencia de vida, haga un tipo de alineamiento. Muchas veces decimos, por ejemplo, el caso de una chica que toda su vida trabajó en un banco y gracias al trabajo del banco se graduó de psicología y al final, después de muchos años, casi 12 años de trabajar en el banco, por primera vez le salió una oportunidad para aplicar un puesto de psicóloga y decía, cómo yo apliqué mi profesión o lo que yo estudié para lo que yo me preparé en mi puesto de trabajo. Hicimos un tipo de simulación de entrevista, hicimos un alineamiento con los escenarios en los cuales al final de cuentas ella tenía que adaptar la manera en que trataba, investigaba y analizaba los casos de los clientes, tal cual lo hacen en unas sesiones de psicología. Al final de cuentas, la chica logró el puesto, le dieron el puesto por primera vez en el área que ella realmente se había preparado y bueno, ahora está súper contenta de poder ejercer para lo que estudió, pero en algo tan distinto como un banco versus una carrera de psicología, el hecho de que ella pudiera alinear esos requerimientos con sus habilidades blandas y con sus habilidades transversales fue clave para lograr el éxito en este proceso. Entonces, mi consejo es, siga estos pasos que están acá, investigue, analice, alinee todo lo que la empresa le está publicando en esas descripciones de puestos versus lo que usted ha hecho y con eso tiene una guía para ir creando su perfil. Excelente. No sé si te parece que podamos darle seguimiento a tu presentación y más adelante te comparto otras preguntitas. Perfecto, entonces, con este ejemplo, aquí está si te les compartís parte de ese plan, esas preciosas que debemos crear de nuevo. Alice, verás que no te estamos escuchando. Ahí se bajó un poquito el audio. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, con ese ejemplo, les ejemplifiqué o sí, con esa pregunta les ejemplifiqué un poco sobre ese plan y esa estrategia que podemos ir consolidando para nuestro currículum, para nuestro perfil, para cómo proyectarnos a una empresa, cómo prepararnos para una entrevista. Acá la clave es leer bastante, investigar a las empresas, dependiendo del sector, hacia dónde usted tiene interés, ver cómo se están moviendo, cuáles son las últimas tendencias y por ahí más o menos ya tenemos un camino un poco más claro hacia dónde apuntar. Ahora mencionaba en la pregunta anterior sobre lo importante del networking, definitivamente. A veces me hacen muchas preguntas sobre el uso del LinkedIn y redes sociales. Bueno, yo en redes sociales no soy como muy buena. He estado ahí evolucionando un poquito porque, a ver, yo Facebook solo lo tengo para que mis tías y mis abuelas le den like a mis fotos, ¿verdad? Pero hay que aprender a utilizar las redes sociales de forma tal que nos haga visibles. ¿Visibles en qué sentido? Si, por ejemplo, usted sabe que le llaman la atención las empresas en las cuales están requiriendo, por ejemplo, analistas de datos o personal con experiencia en psicología o en project management ahora que eso está pues tan en tendencia. Entonces, hacer búsquedas sobre este tipo de empresas y seguir no solo a la empresa, sino a las personas que trabajan ahí, ver qué publican, sobre qué comentan, ese tipo de networking. En el momento en que usted llegue a toparse con una oportunidad para trabajar ahí, usted va a tener información de sobra para hablar sobre lo que usted sabe de la empresa. Y también, no solo para si usted quede bien en entrevistas, sabiendo que está informado sobre la empresa. Muchas veces, este tipo de información nos ayuda a nosotros a hacer un tipo de validación y decir, realmente quiero trabajar en una empresa donde yo vea que tienen valores un poco distintos a los que yo comparto. Entonces, todo este tipo de información y todo este movimiento que sea por medio de las redes sociales, pues tenemos que sacarle el mayor provecho. En LinkedIn, por ejemplo, me han preguntado mucho que si está bien o no conectar o seguir a personas que nunca hemos conocido o con las que nunca hemos trabajado. Pues yo tengo un hijo adolescente y sé que ahora eso no es problema y en otras redes sociales, así usted ni siquiera conozca a la persona, igual le agrega. Entonces, si es por un tema de trabajo, con mucha más razón, porque usted no sabe si en algún momento una publicación de esa persona le va a servir a usted o le va a servir a algún colega o a alguien muy cercano suyo y poder compartir o simplemente seguir ese tipo de personas en la red, pues también te va a generar contenido que va a ser de mucha ayuda para un proceso más en si estamos en busca de empleo, por ejemplo. Esto hablando, por ejemplo, de lo que es LinkedIn y Facebook y otras redes sociales, ustedes me imagino que en algún momento han visto, les ha llegado algún tipo de invitación también donde por grupos, por ejemplo en Facebook hay ciertos grupos de personas que son expertas desarrolladores o hay un grupo grande de informáticos o incluso hay grupos hasta de personal de limpieza. he visto publicaciones donde dicen mira, necesitamos una persona con disponibilidad inmediata para mañana o un guarda de seguridad para que cubra un horario de tal a tal hora. Entonces, todo eso es de mucho beneficio y definitivamente pues está al alcance de todos y seguir este tipo de páginas pues realmente nos ayuda a ponernos en el mapa y también a leer el contexto del mercado en el que estamos. Veo por ahí una manita levantada entonces voy a hacer una pausa por si quieren comentar. Sí, tenemos a Laura con la manita levantada ya le vamos a activar el micrófono. Listo, Laura, ya puedes hablar. Gracias, buenas noches a todos los presentes sobre esto que hablabas de seguir, por ejemplo, esta red de empleo LinkedIn yo quería hacer una consulta cómo se puede manejar esto yo tuve una experiencia digamos, conozco un caso en la empresa donde yo trabajaba pues la empresa estaba presente en esa red, ¿verdad? y nosotros teníamos un compañero que era muy activo también en esa red precisamente porque él estaba buscando un cambio de trabajo entonces obviamente él participaba en todo era muy activo y digamos las compañeras de recursos humanos de la empresa se daban cuenta de eso entonces una vez estábamos en una reunión viendo un tema X si estaban pues las jefaturas y las compañeras de recursos humanos hicieron un comentario un poquito digamos jocoso donde decían que pues el compañero sí aparecía muy activo, ¿verdad? decían ellas en la red social al tiempo pues obviamente el compañero le dio resultado y cambió de empresa o sea, él renunció y se fue para otra empresa ¿cómo se puede manejar digamos ese tipo de situaciones como para que no se vea tan evidente? sí, sí, entiendo y es muy difícil, ¿verdad? porque a veces he tenido personas que están pasando pues por mucha frustración de querer hacer un cambio y bueno, como profesional en recursos humanos lastimosamente muchas veces no le damos el enfoque a las personas y a nuestro trabajo dentro de las empresas como quisiéramos siendo este un lugar seguro y un lugar donde pues ojalá esa persona con tanto potencial y con tanta energía quizás se le hubiese considerado para hacer un cambio dentro de la empresa y poderlo retener y más bien pues aprovechar todo ese talento que tenía pero muchas veces pasa eso ¿verdad? no se hace dentro de la empresa sino que al final pues se sigue o se encuentra una mejor opción fuera de la empresa y en este caso pues a tu pregunta en concreto el hecho tal vez como vos decís que fue de manera jocosa como ellas se refirieron al tema es que para nosotros y para nadie es un secreto que definitivamente el cambio y toda esta movilidad en los perfiles profesionales es inevitable para las empresas es un gran reto poder no solo contratar sino retener personal y mantenerlo activo motivado y enganchado como decimos popularmente y si la empresa no facilita esas opciones pues es normal que las personas quieran buscar un cambio afuera con respecto a este tema como como me quiero proyectar yo en una red social como LinkedIn por ejemplo siempre y cuando sea de nuevo bajo un ambiente muy profesional pues la empresa tendría que tener una política y no sé como algo que los limite muchísimo para prohibirles o para no permitirles verdad el uso de algo que es tan popular y que está en mucha tendencia ahora el enfoque LinkedIn no es solo para trabajo LinkedIn ahora ofrece muchísimas opciones para todo lo que es la parte de aprendizaje continuo información estadísticas esto que hemos venido hablando de hecho también sé que tuvieron o tienen una sesión solo para hablar de de LinkedIn que va a estar bastante bastante provechosa porque es una herramienta que vino a cambiarlo todo muchas empresas y bueno aquí está la estadística hay más de 5 mil y 55 millones de usuarios en LinkedIn y solo en Costa Rica hay 990 mil usuarios entonces si no estás ahí no sos visible entonces es es complejo verdad el tema si ya queremos ver como alguna respuesta más concreta sobre si de o no tener dentro de mi red por ejemplo a las personas de recursos humanos o a mis mismos jefes pues todo depende de la transparencia y la confianza con la que se puedan tener ese tipo de conversaciones incluso hay una opción no sé si ustedes han visto pues en LinkedIn uno puede pedir recomendaciones o a los mismos compañeros de equipo pedirles que le validen a unos ciertos skills o ciertos proyectos en los que se han trabajado en conjunto entonces al final de cuentas es un tema de mi marca personal como profesional y también de como yo me quiero proyectar ante el mercado y bueno al final pues si yo hubiese sido la persona de recursos humanos pues más bien creo que halagaría el saber que hay una persona que sabe usar bastante la herramienta y lo motivaría que más bien comparta todas esas experiencias con las demás personas porque en este momento sería bastante no sé cómo decirlo sin que suene pero ignorante pensar de que nadie o ninguno de nuestros colaboradores pues va a usar la herramienta no sólo para busca de trabajo sino para todas estas otras opciones que se brindan como hasta los training certificaciones ustedes ven que ahora así saquen un cursito de excel pues es importante y se puede publicar ¿por qué? porque es algo que es de alta demanda entonces de nuevo siempre con un enfoque de positivismo pienso que todo va a depender de esa de esa de esa proyección que yo quiera dar a nivel profesional dentro de mi perfil muchas gracias Alice perfecto bueno acá también quería comentarles dentro de todo el tema de redes sociales tal vez como mencionar un poquito de cuál porque bueno si estamos hablando de que buscar trabajo es un trabajo tal vez algunos tips ahí se les se les les va a facilitar como como esa búsqueda definitivamente ahora como decíamos buscar en LinkedIn esos grupos de interés común desarrollar una red de contactos a nivel nacional ¿verdad? contamos con una agencia de empleo que eso bueno muy pocos países lo tienen y acá cada vez más hay más empresas registradas las cuales pues ahí por medio de la ANE y el INE tratan de estar jalando más y más empresas que quieran publicar las vacantes y eso también pues es muy importante porque se logra llevar como un tipo de trazabilidad sobre cuáles son cuáles son esas posiciones de mayor demanda cuáles son esas habilidades técnicas blandas etcétera y de acuerdo a eso pues el INE también pues va generando algún tipo de estrategia nacional para poder habilitar más cursos enfocados en lo que las empresas requieren y el poder estar acá ¿verdad? bueno en ese momento cuando hice la presentación había más de 19.000 personas ya registradas más de 5.000 empresas también registradas y muchísimas vacantes disponibles entonces pues por ahí los que no conocen la ANE los indica que también la puedan buscar los tradicionales ¿verdad? como el empleo.com empleos.net son plataformas también donde podemos encontrar opciones de trabajo bolsas de empleo ¿verdad? de las mismas universidades de las municipalidades han estado bastante activas también generando acciones de empleabilidad en sus comunidades y no podemos dejar de lado aquí sin afán de hacer anuncios no pagados pero existen muchas agencias de reclutamiento que generan bancos de talento para empresas a veces decimos que extraño es que yo he aplicado tantas veces a la empresa y no me contratan y bueno quizás esa empresa por ser tan grande y reclutar de forma masiva probablemente terceriza sus servicios y por medio de una agencia de empleo es que hace la captura de talento entonces por ahí sería interesante que hagan de nuevo investiguen y se fijen tal vez en las redes qué tipo de posiciones son las que publican normalmente dicen que son mi cliente o estoy en busca de tal puesto para un cliente transnacional o para un cliente que se ubica en la zona atlántica no sé cosas de ese tipo pero de nuevo todos son oportunidades entre mayor opción la generamos pues más posibilidades tenemos de poder encontrar ese empleo ideal y bueno tal vez como para ir resumiendo sobre el tema también de la estrategia hemos visto bueno la importancia del currículum la importancia de tener nuestro perfil el ser visibles y muy importante el buscar algún tipo de acompañamiento para poder tener la técnica adecuada a la hora de realizar por ejemplo una simulación de entrevista entonces toda esta caja de herramientas como les comentaba pues es parte de lo que damos en los talleres en Mensis para empleabilidad o para currículum y demás y también pues prepararnos ante este tipo de situaciones como hablábamos preguntas difíciles tener respuestas puntuales crear nuestro inventario de ejemplos que se alineen a esos puestos que nos llaman la atención o que en algún momento nos gustaría pues poder ser elegibles y muy muy importante estar informado y el uso de las redes para que también nos da un valor agregado para estos procesos y con esto pues finalizo como el material que preparé para ustedes muchísimas gracias y bueno dejo aquí un espacio para poder completar las preguntas que nos tienen ahí pendientes excelente Alice te voy a te voy a proyectar un par de preguntas que también nos fueron compartiendo acá en el espacio del chat entonces ya ya les voy a compartir la pantalla ok ya vamos a ver las preguntas que tenemos por acá nos preguntan Alice ¿cómo puedo orientar mis búsquedas y destacar en una entrevista laboral si no cuento con experiencia laboral he buscado pasantías y tampoco he tenido la oportunidad no te escuchamos de ahí te estamos escuchando un poquito habla un poquito más para ver gracias este es un gran reto verdad a pesar de que las tendencias globales dicen que es muy positivo los resultados cuando uno forma una persona desde cero cuando se le da la oportunidad a una persona que así no tenga experiencia comprobable en un puesto de trabajo para las empresas no solo a nivel nacional sino de algunos sectores pues esto todavía lo ven como un plan a largo plazo hay otras empresas que sí dan ese tipo de oportunidades y están viendo los resultados inmediatamente porque genera mayor compromiso porque las personas realmente sienten como ese agradecimiento por el hecho de haberles abierto la puerta aún cuando todavía no están al 100% si queremos decirle así pero mi consejo es no se rinda a veces hay que besar muchos sapos hasta encontrar el príncipe y en el trabajo pasa igual trata de no pensar en que es un tema personal ni mucho menos es simplemente que para algunas empresas todavía no le ven el provecho de realmente utilizar talento nuevo o generar talento nuevo como el tuyo y sigue intentando y buscando esas opciones definitivamente las pasantías son un éxito definitivamente yo lo digo por experiencia propia en una de las últimas empresas en las que pude liderar el proyecto de pasantías llegué a tener hasta 25 pasantes al año y todos todos se quedaban después de que cumplían la mayoría de edad porque incluso algunos ni siquiera eran tenían 18 años y a la fecha al verlos después de dos años tres años en puestos que ni siquiera ellos se imaginaban que iban a poder alcanzar realmente es muy muy positivo así que yo sé que es muy difícil revisar por ahí tal vez cómo está tu currículum cómo lo estás enfocando revisar la piecita del rompecabezas sobre las habilidades técnicas tal vez investigar sobre los puestos que te interesan y ve cuáles son las tecnologías o certificaciones que tal vez puedas ir buscando en línea para complementar tu perfil y de ahí pues que vas a generar un mejor enganche y mayor coincidencia con algunos puestos de trabajo gracias Alice también sobre esta línea de la parte de la experiencia nos consultan cuando no cuento con experiencia los cursos de actualización nos pueden ayudar sí definitivamente muchísimos yo cuando veo una persona o un currículum bueno veo una persona a través de su currículum y veo que a pesar de que terminó su carrera no sé hace dos años o hace un año que no tiene experiencia pero veo que constantemente está sacando certificaciones y cursos gratuitos de nuevo eso a mí me genera una muy buena percepción de la persona por lo que hablaba anteriormente sin que se lo pidan está siendo autosuficiente está siendo disciplinado iniciar y terminar un curso no es lo mismo ver muchos muchos cursos ahí enlistados en el currículum que todos digan en proceso para decir ok finalizado en tal año entonces eso genera una muy buena percepción ante los resultadores entonces es un muy buen camino y es una muy buena opción para posicionarte ante las empresas gracias Alice por acá tenemos una preguntita que dice estoy en busca de trabajo hace años no consigo por más currículums que he enviado no me llaman ¿qué puedo hacer? bueno ahí tenemos que hacer los verbos ahí que presentamos sobre la estrategia investigar analizar sobre los puestos a los que estás aplicando alinear lo que dice tu experiencia de vida y tu experiencia de trabajo con lo que piden las empresas y bueno tal vez buscar ahí el tema o revisar el tema del formato que estás usando si se ve tal vez como que falta información o tal vez tiene información de más hay que hacer como un equilibrio pero sí definitivamente el currículum pues puede que si ni siquiera estás obteniendo algún tipo de llamada o visibilidad por medio del currículum pues por ahí deberíamos de empezar y enfocar un poquito más y bueno con todo gusto si me buscas en LinkedIn y me escribes yo te ofrezco mi ayuda para poder apoyar con esta parte gracias Alice también nos preguntan ¿puedes dar algunos consejos sobre cómo mejorar la competencia de comunicación y detallar por qué y detallar qué busca un reclutador cuando evalúa la competencia de comunicación asertiva ok voy a empezar de atrás para adelante y le voy a ir robando un poquito del tema Adrián que yo sé que lo va a abarcar pero mi consejo busca en chat GTP preguntas relacionadas a comunicación preguntas de entrevista y ahí te vas a dar cuenta que si son entrevistas que son estructuradas o por ejemplo enfocadas en competencias eso se mide por niveles no es lo mismo que yo le haga una una entrevista y le evalúe la comunicación a una persona que viene a ser miscelánea o que viene a ayudar en el departamento de verdad de limpieza o de mensajería de mi empresa a que yo le haga una pregunta de comunicación a un gerente o a un supervisor de grupo porque el enfoque es totalmente distinto entonces a una persona miscelánea a una persona del área administrativa por ejemplo pues ahí vamos a ver mucho sobre si al menos tiene las capacidades de dar información si no sabe algo pues buscar la persona de contacto correcta y cómo se desenvuelve ante esas interacciones a una persona a un nivel de supervisión o de gerencia pues esa persona tiene que saber sobre presentaciones dar informes cómo dar retroalimentación a personas entonces hay que ir como nivelando y buscando diferentes alternativas dependiendo de tu perfil y para eso te recomiendo muchísimo que hagas ahí como una búsqueda rápida en chat DTP sobre esas posibles preguntas de entrevista enfocadas en comunicación para que puedas anticipar de acuerdo a los ejemplos y experiencias que hayas tenido cuál es el mejor ejemplo o cuál ejemplo te va a hacer quedar mejor de acuerdo a tu nivel o a tu perfil gracias también nos preguntan qué hacer cuando no se entiende bien una pregunta que nos ha formulado la persona reclutadora ok perdón creo que te perdí pero aquí la estoy leyendo qué hacer cuando no se entiende bien una pregunta que nos ha formulado el reclutador o la persona reclutadora a ver nosotros todos estamos desde el momento y bueno ahora en la virtualidad desde el momento nosotros iniciamos una sesión como esta desde el minuto 001 estamos siendo evaluados el cómo nosotros nos proyectamos el cómo nosotros conversamos hay personas que les va mejor hablando en público y lo que hablábamos ahora sobre improvisar y demás yo en mi caso tengo que tener todas mis notas y leerme así como mi material muchísimas veces para poderme sentir tranquila y confiada del tema que voy a hablar y en una entrevista es exactamente lo mismo si usted no está comprendiendo algo quién quién quita un quite que hasta la persona que lo está entrevistando le está haciendo esa trampa de que tal vez no formuló bien la pregunta para ver si usted de alguna forma le dice lo que quieres decir o lo que me estás consultando es sobre tal tema entonces porque eso pasa ya sea en atención al cliente frente a frente o un call center o donde sea muchas veces si nosotros leemos y no entendemos lo que estamos buscando o lo que nos están preguntando pues lo que se quiere ver es la habilidad que tiene esa persona para resolver el caso o el tema o la consulta entonces piense que la entrevista es exactamente lo mismo trate de quitar las emociones y los nervios y despersonalizar a la persona que usted tiene enfrente véalo como una persona pues común y corriente que te está haciendo preguntas y qué mejor que tener el espacio para poder hablar de usted mismo muchas veces yo les digo en las sesiones que para tener mejor éxito en las entrevistas tenemos que quitarle el poder que le damos a esa persona que está al otro lado y darnos ese poder nosotros mismos porque al final el currículum lo hizo usted entonces es sobre usted sobre su vida usted más que nadie se conoce y si anticipamos como lo vimos en la presentación hace unos minutos anticipamos preguntas incómodas o preguntas que tal vez van a ser un poco difíciles de contestar y preparamos ese tipo de respuestas nos vamos a sentir mucho más confiados y más relajados a la hora de la entrevista entonces no tenga miedo en hacer como se dice en inglés como paraphrase o verbalizar la pregunta de una forma distinta para confirmar que usted está entendiendo qué es lo que al punto que quieren evaluar en esta pregunta gracias Alice nos preguntan o más bien nos comentan tengo siete años de no laborar mi último trabajo fue en una transnacional en la cual trabajé en una posición de liderazgo y por burn out salí de mi trabajo en una entrevista laboral debo decir que salí por temas de burn out ok está interesante la pregunta creo que más de decirle si es correcto o no creo que podrías enfocarte en una respuesta mucho más puntual sobre qué logró sobre cuál fue ese proceso de decisión y qué logró después de que usted tomó la decisión de salir de la empresa que quiero decir que por ejemplo usted puede mencionar que mi razón de salida muy puntualmente fue por decisión personal estaba en una etapa de mi vida donde quería experimentar otras cosas quería hacer un balance vía trabajo y de ahí que tomé la difícil decisión de renunciar a ese puesto y de una vez hablar sobre cuál es su situación actual si ahora usted quiere volver a este tipo de empresas porque es importante que ellos sepan cuál es su expectativa qué es lo que usted quiere ahora porque lo que no queremos generar es duda de que después de tanto tiempo de no laborar usted vaya a tener la habilidad de adaptarse nuevamente a esta estructura de empresas transnacionales entonces puedes decirlo así simplemente que fue una decisión que en su momento tuvo que tomar balanceando todo este tema a veces es salud a veces es familia a veces es no sé tiempo personal como sea pero de una vez decir por qué usted ahora si quiere retomar ese ritmo y se siente mucho más tal vez madura profesionalmente para enfrentar una posición como la que tuvo en su momento de liderazgo gracias Alice ya para ir terminando tenemos a Laura con la manita levantada Laura ya te vamos a habilitar el micrófono para ir cerrando ya con el espacio y la consultita que tengas para Alice gracias tengo una consulta en la primera diapositiva creo que fue vimos lo de las expectativas que uno tiene y hablabas por ejemplo de un trabajo híbrido de por ejemplo que tal vez la persona tenga expectativas de tener un horario flexible no sé hasta el mismo tema del salario pero he escuchado verdad no sé que tal vez cuando te llaman a una entrevista telefónica o inclusive la primera entrevista no es como tan bueno hablar de esas cosas y mi consulta es entonces cuál es el momento idóneo como para compartir uno también las expectativas que tiene sobre todo digamos que en una primera entrevista pues el reclutador no te da tanta apertura o no te habla digamos de esos temas gracias Laura bueno creo que sí es importante como dices encontrar el momento adecuado para eso es que muchas veces las personas ni siquiera se enfocan en el tipo de empresa o el puesto a veces les dan el espacio para les dicen ¿tienen alguna pregunta? sí ¿cuáles son los beneficios y cuál es el salario? tal vez no es el momento porque no ni siquiera saben si lo van a tomar en cuenta tal vez es simplemente la primera llamada donde se quiere saber si está disponible si se puede trasladar si puede si tiene disponibilidad de horarios como todo ese 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 primera ese primer screening en donde uno se da cuenta si realmente las condiciones de trabajo que la empresa va a ofrecer coinciden con lo que usted necesita y tiene pues a bien aceptar si ya avanza un poquito más en el proceso y el reclutador no es el que ha generado el espacio para hablar de eso pues entonces sí es importante que usted le haga la consulta sobre quisiera saber porque estoy participando de varios procesos su empresa me interesa muchísimo pero me gustaría saber cuál es el rango salarial que ofrecen para esta posición y cuáles son algunos beneficios a los que yo podría acceder entonces hay que buscar el momento ideal pero muchas veces por lo que no es correcto nosotros empezar a hacer eso es porque tal vez el reclutador primero está nada más validando si coincidimos con el tipo de puesto que nos van a ofrecer y conforme va avanzando el proceso pues ya a uno le venden el puesto entonces demos chance que ellos le vendan el puesto a uno antes de uno brincar y sonar ahí como un poquillo desesperado preguntando bien a estos beneficios o en este caso incluso teletrabajo que a veces eso pues para muchos colegas es como una alerta porque no todos los puestos son teletrabajables entonces si una persona de primera entrada no sé por ejemplo quiere un puesto de asistente en un hospital o en una clínica en la cual tiene que atender pacientes y necesita estar presente en la oficina y de una vez dice puedo trabajar desde la casa entonces bueno cómo va a asistir y cómo cómo asistir al médico y cómo va a a a a a a dar servicio al cliente a los pacientes entonces tenemos que encontrar el momento ideal pero si ya se va avanzando en las otras etapas del proceso y aún así no se llega a esa conversación pues no está de más que usted pueda hacer la consulta gracias Alice nos preguntan acá en el chat que cómo te pueden encontrar en LinkedIn ah sí justo acabo de compartir el link voy a ponerlo otra vez porque no sé si se copió bien ah ya vi es que creo que le estoy chateando sola Diana ah ok meeting group me confirma si ya lo ven por ahí sí listo aquí te aquí vemos tu link de LinkedIn muchísimas gracias bueno ya acá con con esta partecita de de preguntas vamos finalizando comentarle a las personas que nos acompañan que en el espacio del chat les estamos colocando un enlace para que puedan eh blindarnos sus comentarios en relación al espacio que estamos compartiendo esta noche acá con con Alice recordarles que tenemos dos actividades más en las cuales se van a trabajar temáticas bastante importantes que ya hemos ido tocando ¿verdad? en esta noche también vamos a ver eh y conocer qué es Menses también vamos a hablar sobre el chat GTP para la búsqueda de trabajo eso será el día de mañana también vamos a abarcar el tema del link el día jueves cuáles son esas estrategias ganadoras para impulsar la búsqueda de trabajo eh cordialmente invitados si aún no se han inscrito en estas actividades en el en el chat también les vamos a estar compartiendo el enlace para que puedan reservar su espacio y puedan eh acompañarnos también queremos eh aprovechar la oportunidad para invitarles a nuestra semana para la expresión y comunicación eh durante esta semana se van a estar realizando diferentes actividades tanto virtuales como presenciales en las instalaciones de la universidad de igual forma en el espacio del chat les estamos compartiendo un enlace para que puedan conocerlos y y ojalá que puedan reservar también su espacio y y pues bueno seguir aprovechando de de estos bonitos contenidos y y pues celebrar también con todos y todas el 87 aniversario de la universidad Castro Carazo a Alice de parte de la universidad Castro Carazo queremos agradecerle por su compañía y su participación en este espacio eh la universidad Castro Carazo confiere el certificado a Alice Vega Granados por su participación como facilitadora en la charla el trabajo de buscar trabajo consideraciones claves para lograrlo actividad realizada el día de hoy eh dieciocho de julio del dos mil veintitrés firma el certificado eh nuestra vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria la doctora Eugenia Rodríguez jugar Alice siempre es un honor y un placer poder contar con tu compañía y te agradecemos el que puedas compartirnos todos estos consejos todos estos aspectos claves pues para esta búsqueda de trabajo para mejorar nuestras condiciones para estar mejor preparados y preparadas te lo agradecemos muchísimo de verdad no muchísimas gracias a ustedes de verdad también los felicito por generar estos espacios para los estudiantes y para todos los que en algún momento pues requieren verdad este tipo de información y ayuda definitivamente agrega mucho valor a la experiencia de de todos nosotros eh a mí verdad como en este caso pues facilitadora y a ellos eh pues quedo a su disposición para lo que necesiten de verdad que como les decía esta es mi pasión no lo veo como un trabajo y de verdad si hay personas pues que están pasando por una situación difícil sepan que ya vendrá el momento no se rindan y sigan adelante con creando su plan para que puedan lograr con éxito eh ese ese camino a la empleabilidad así que muchísimas gracias Eugenia y bueno quedo a su disposición para próximas invitaciones y ojalá poder desarrollar más temas también muchísimas gracias Ali de verdad que sí ya en el chat les colocamos eh el enlace bueno Ali nos compartió el enlace para poder buscarla en LinkedIn recordarles verdad que que tanto LinkedIn como o LinkedIn verdad eh como el chat GTP lo vamos a estar viendo en estas próximas dos actividades mañana vemos chat GTP para la búsqueda de trabajo junto con mens y también tenemos el jueves eh lo relacionado al LinkedIn serán dos actividades súper súper interesantes y no se las pueden perder para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su compañía y les esperamos mañana que tengan un bonito descanso hasta luego que si te hagan nada Gracias por ver el video.